¡Atención! ¡Que paramos! ¡Claro! Te hablo con la luna sola Le pregunto qué harás ahora Y ya no deseo ¡Esa cadera, mi arma! ¡Espentamos! ¡Más! ¡Te quiero, quiero! ¡Atención! ¡Tres veces! ¡Una, dos y tres! ¡No te arrepentirás! ¡Te quiero, quiero! ¡Y tres! ¡Y no te olvidarás de mi cama! ¡Síjate aquí! ¡Seven y nueve! ¡I'm feeling you're just getting high! ¡Hey, baby! ¡It's party time to go! ¡Take it to the top! ¡Atención! ¡Atención! ¡Se puede, dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que la defensa! ¡Es una mentirosa! ¡Alma de peligrosa! ¡Yo no la puedo controlar! ¡Que la defensa! ¡Ya lo hago la calma! ¡Se ha llevado mi alma! ¡Eno me ha dejado! ¡No! ¡Otra vez! ¡Atención! 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 Gracias por ver el video